Aparte que me da risa porque el ecosistema de Twitter, el único lugar donde prolifera el odio a nivel como de los cambios es en Twitter, güey. ¿Por qué Twitter? A ver gente, esto lo hemos conversado muchas veces. Teoría de redes sociales. Ah, cachate. ¿Por qué Twitter es tan tóxico? ¿Por qué Twitter es tan tóxico? ¿Por qué Twitter es tan tóxico? ¿Por qué no ocurre lo mismo con Instagram? ¿Por qué no ocurre lo mismo con Facebook incluso? ¿Por qué no ocurre lo mismo con TikTok? ¿Por qué ocurre? De hecho, una de las razones bien potentes tiene que ver con que Trump hizo campaña por Twitter cuando ganó en el 2016, 2018. No me acuerdo cuándo fue. Creo que el 2016. Ganó por... hizo campaña solo por Twitter. Solo por Twitter. Pero... Primer motivo. Twitter prácticamente no tiene censura. Prácticamente Twitter no tiene censura. Segundo, y tiene que ver con una función súper específica. Antiguamente cuando existía Facebook se añadieron las reacciones. Esas me encanta, me divierte, me entristece. ¿Se acuerdan? Las reacciones de Facebook. No existe censura en Twitter. Por tanto los contenidos de Twitter son altamente... Se proliferan. Se proliferan como ningún tipo de control. Y lo segundo es que hay una cuestión súper sencilla que tiene que ver con la percepción del usuario respecto a la publicación. ¿A qué se refiere esto? Facebook tiene las reacciones. ¿Se acuerdan? Abajo. Tiene el me gusta, me encanta, me divierte, me entristece. Me emperra. No, el me emperra no existe. ¿Qué era el... Se me queda uno que nadie ocupa? ¿Cómo se llama? Me sorprende, me asombra. Cuando tú entras a una publicación, antiguamente cuando la gente usaba Facebook, hay gente que sigue usando Facebook. Y ojo, que no es menor la cantidad de gente que sigue usando Facebook. Si un usuario en Facebook... Tú entrae a una publicación. Bueno, en Facebook tiene los medios memes. Yo los memes que comparto en mi historia los saco de Facebook. Tú entrae a Facebook. ¿Y qué pasa cuando una publicación tiene mucho? Me divierte. Ya, se pueden estar burlando de alguien. O puede ser una publicación muy divertida. ¿Qué pasa cuando una publicación tiene mucho? Me encanta. Probablemente es muy tierna. O probablemente sea algo como... Bonito. ¿Qué pasa cuando una publicación tiene mucho... De cualquier estilo? Entonces... Se entiende. Por ejemplo, si entráis a Instagram. Y una publicación tiene muchos likes. Probablemente también entendís por qué tiene tantos likes. O muchos comentarios. TikTok lo mismo. Tiene como un sistema para poder entrar al usuario. Y los comentarios negativos pueden ser borrados por los usuarios. O sea, si alguien me publica algo en mi Facebook. Yo puedo llegar y borrarlo. Si alguien publica algo en mi Instagram. Yo puedo llegar y borrarlo. Si alguien publica algo negativo en mi Instagram. Probablemente igual se haya borrado. O probablemente se vaya para abajo. Ahora, ¿qué pasa? Twitter. Los comentarios negativos. Y positivos. Tienen la misma cantidad de exposición. Porque Twitter no diferencia. Entre las cosas que son. Desinformación, por ejemplo. Abiertamente desinformación. O... Cosas realmente verdaderas. En Internet hay muy pocas cosas verdaderas últimamente. Entonces, Twitter le da la misma visibilidad. A un tweet negativo que a uno positivo. Entonces, ¿qué pasa? Boric hace una publicación. En Twitter. En Twitter. Publica algo relativo a algo que hizo en la semana o en el gobierno. Entonces, están los grupos de WhatsApp. Donde están todas estas viejas ociosas. Y estos viejos ociosos. Entonces, ¿qué pasa? Boric hace una publicación. Las viejas se ponen de acuerdo. Perdón que les diga viejas. Pero ya. La gente que está en contra del gobierno se pone de acuerdo. Y apenas Boric postea algo. Estos jóvenes van. Y en masa le publican. Y se dan like entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Yo entro a cualquier publicación de Boric. Porque eso no es espontáneo. Eso es organizado. Yo entro a una publicación de Boric. Y abajo hay una vieja mierda. Un weón. Con una foto de una bandera de Chile. Diciendo. Orgulloso del 44%. Y no sé qué. Yo no sé que hay gente muy trastornada últimamente. Lo entra y sale ahí como lo que dicen. Y abajo. Y sale el comentario con muchos likes. Lo entra y ese comentario. Probablemente como respuesta. Tendrá ahí un montón de gente que no está a favor de él. Pero la percepción. Que te deja eso como usuario de Twitter. Es que en Twitter hay pura mierda. Que en Twitter hay pura mierda. Los trending topics la verdad es que son lo mismo. O sea. Se ponen de acuerdo a tal hora y en tal momento. Para subir un tema. ¿Cachai? Iskia, sitche. Interpelada. No es mi presidente. Ya. Hay grupos organizados de WhatsApp. Donde la gente se pone de acuerdo para tuitear weas a cierta hora. Y eso es transversal. Ahora. ¿Está bien? Eso es lo que quiero poner en debate, gente. ¿Estás bien? Porque al final, ¿qué están generando? ¿Es democrático? Sí. Cualquier persona puede opinar lo que quiera en el tenor que quiera. Y hacer lo que quiera. De hecho, la única persona que le tuvieron que restringir la cuenta de Twitter fue a Trump. Creo que a Putin. No lo sé. Mi hobby es manejar Twitter y confirmo. Nos ponemos de acuerdo para las tendencias. Sí. O sea. En las agencias de marketing también. O sea. Mucha gente se pone a tuitear lo mismo todo el rato. De hecho. Podríamos hacer un experimento un día. Un día X. Podríamos hacer un experimento. Y generamos un trending topic de una estupidez. Bueno. Podríamos generar un trending topic ahora mismo de una estupidez. Si 900 personas, 1000 personas, tuiteamos la misma weá. Al mismo tiempo, te apuesto a que logramos hacer un trending topic de una tontera. ¿Pudú? Bueno. Pudú Posting. ¿Pudú Posting? ¿Pudú Posting? No. Es que no hay tantas fotos de Pudú, ¿no? Pongamos. Bueno. Hagámoslo. Intentémoslo. Voy a Twitter. Y coloco hashtag Pudú. Y eso es todo. Y que Pudú sea trending topic. Pudú. Hashtag Pudú. Sin acento. Pudú. ¿Les parece? Intentémoslo. Nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho. Pero si ya hay mucha mierda en Twitter. ¿Qué más da? Hashtag Pudú. Tiene que ser un mismo hashtag por gente. Si no, no va a pescar la weá. Yo doy la orden. Y ustedes. Y ustedes. Tweetean Republican. Hashtag Pudú. Lograremos que Pudú llegue. Pudú. Pudú. Y si lo hago con acento no da lo mismo. ¿Cierto? Sin mayúscula. Sin acento. ¿Ok? Pudú. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Let's fucking go! ¡Vamos! A ver, veamos si logramos algo. Igual son 12.000 tweets. ¡Rancagua es Trending Topic! ¡No! ¡Rancagua es Trending Topic! ¿Qué pasó? ¡Veamos qué pasa, gente! Ya dele lo más Pudú, Pudú, Pudú. ¿Cómo es la cosa de Trending Topic? Véndase a Twitter y coloque Pudú. Nada más. Pudú. Y fotos de Pudú también, Pudú. Puede poner Pudú Posting. Sus mejores memes de Pudú. Lo que usted quiera. ¡No tengo Twitter! ¡Hágas un Twitter, pues! ¡Haga! A ver si logramos hacer Trending Topic, Pudú. Por la palabra Pudú. ¿Podemos ganarle a las señoras de WhatsApp? A los viejos de WhatsApp. Profe, ya es Trending Topic, Pudú. Me está deshuellando. ¿En serio? ¿Es Trending Topic? ¿En serio? No, no. ¡No es Trending Topic! ¡Mentira! ¡Mentiroso! No me... ¡Sexta en tendencia! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡No me sale! ¡Baza! ¡Temblor! ¡Dele nomás! Pudú, pudú, pudú. Está sexto. ¡Séptima hora! Ve a los post. Siete en tendencia. ¡Tendencia en Chile! ¡Ah, ja! A ver, espérate. Eh... ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Let's go, gente! ¡Lo logramos! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Oh, lo logramos, gente! ¡A ver! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, gente! ¡Somos Trending Topic! ¡Let's go! ¡Pudú! ¡Sé en tendencia! ¡No! ¡Pudú, mira! No encontré una foto en Pudú, pero encontré un perro. ¡Oh, weón! Pudú viene en los bosques, en áreas de... ¡Oye, podemos! ¡Weón! ¡Generamos Trending Topic! ¡Mira! ¡Pudú, mira la suerte! ¡No! ¿Pudú? ¿Qué? Pudú viene una planta llena de maquí. Roberto, me enseñaste el amor a los Pudú. Pudú, like para seis maquis. Pudú, si es mi presidente. Pudú, comunista. ¡Ay, a Chile, mierda! ¡Lo quiero, profe! ¡Te vamos! Pudú. Pudú, guatón. ¡No puedo este guatón! Puede ser lo máximo, de verdad. Deja, deja, deja de destruir la economía, ecosistema, chichetumere. ¡No, Pudú, mira tu ruta! ¡Qué lindo el Pudú! ¡No, mira! Bueno, logramos. Logramos que Pudú fuera Trending Topic, wey. Y así es como la gente... Y ahora termina el tutorial. Y así es como la gente de grupos de WhatsApp manipula la opinión pública. Y así es como la gente manipula la opinión pública. Podríamos... Podríamos hacerlo todos los domingos con algo distinto. Oye, que son bacanes, wey. ¡Lo logramos, pudú, wey! ¡Let's go! ¡Let's go, wey! Pero es que me da risa, mira. Esati, Boric, Berrios, Roleto Cox, La Pintana. Pudú. ¡Delincuente! Pudú, delincuente. ¡Oh, wey, lo logramos! ¡No puedo creerlo!